Los problemas no te dejan. Necesitas ayuda. No eres el único. La solución está en este vídeo. Planificaremos problemas, resolveremos distintos tipos de problemas y esto en todo 5 pasos, solo 5 pasos. ¡Comenzamos! Bueno, el primer paso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo a la hora de leer un texto, yo no entiendo todas sus palabras, no voy a entender bien el texto y por lo tanto no sigas. Te lo pido por favor, no sigas. Lo que tienes que hacer es coger y si por ejemplo no sabes cuál es el triple en este ejemplo, el triple o el doble, pues lo que haces es buscarlo en las múltiples opciones que tienes. Por ejemplo, en la RAE o por ejemplo en un diccionario. No sigas, por favor, si no entiendes todo el texto. Tienes que hacer una lectura comprensiva del mismo. Ahora bien, si ya lo has entendido todo, pues nos vamos al segundo paso. El segundo paso es tomar datos. Bueno, pasamos al segundo paso, que son la recogida de los datos. Aquí tenéis para este problema qué datos he recogido. Por ejemplo, al principio dice que José tiene triple edad que Ana y al cabo de 10 años José tiene el doble edad que Ana. Estos son los datos que yo he ido recogiendo. Recordad que siempre que tengáis que recoger datos, cada vez que pongáis un número al lado tiene que retener su edad. Siempre es importantísimo que lo hagáis de esa manera. Si todo está claro, nos pasamos ya al tercer paso. El planteamiento es uno de los pasos más importantes que tiene un problema de matemáticas. Pero previamente, antes de un planteamiento, debemos de saber traducir bien el lenguaje cotidiano, nuestro lenguaje, al lenguaje algebraico. Para ello te dejo un link en este vídeo, en la parte superior derecha, donde podrás acceder a un vídeo corto donde te explico lo que es una expresión algebraica y cómo utilizarla. Es muy importante, es bastante importante y te va a ayudar bastante a la hora de solucionar problemas. Y sobre todo en esta parte de planteamiento. El planteamiento de un problema se debe hacer dependiendo del tipo de problema. Yo, por ejemplo, en este problema que son de edades te voy a enseñar un método que lo podéis llevar a cabo en casi todos, por no decir en todos, los planteamientos de problemas de edades. Entonces, lo que haces es estructurarte en una tabla, pones los nombres, por ejemplo, a la izquierda, en una columna, los nombres, en este caso José y Ana, y luego ves los datos que te están dando. Te están diciendo qué edades tienen en la actualidad y qué edades tienen dentro de 10 años. Pues las escribes. Entonces, aquí viene una de las claves. ¿A quién le llamo X? ¿A José? ¿A la edad de José? ¿O la edad de Ana? Lo normal es aplicar la X a la edad más pequeña. Claro, si me dicen que José tiene doble edad o triple edad que Ana, la más pequeña es Ana. Por lo tanto, le voy a llamar X a Ana. ¿Y quién sería José en la actualidad? 3X, el triple. Recordad que el triple es multiplicar por 3. Ahora, ¿qué pasa dentro de 10 años? ¿Qué edad tendrá José? Pues José tendrá 3X más 10 años. Es decir, si yo tengo 5 años ahora, dentro de 10 tendré 15, le he sumado 10. Y lo mismo le ocurre a Ana. Si tiene X, dentro de 10 años tendrá X. Ese va a ser el planteamiento del problema. Es el planteamiento primero del problema. Ahora, ahora bien, ¿cuál es la ecuación que me va a hacer a mí solucionar este problema? Pues la ecuación, enseguida nos vamos a ir al texto del enunciado, al problema en sí, a su texto, al enunciado. Y vemos que es la parte más importante. En esa parte os va a dar la clave para poder solucionar lo que es el problema. Y en esa parte del texto dice, la edad de José dentro de 10 años es el doble que la edad de Ana. Por lo tanto, ahí es donde yo voy a establecer la ecuación. Y yo pongo, ¿qué edad dentro de 10 años tiene José? 3X más 10. Y como va a ser el doble que la de Ana, X más 10, lo que vamos a multiplicar por 2. La edad de Ana, dentro de 10 años. Y ahí ya he establecido la ecuación. Importante, leeros bien el texto, poner los datos bien, establecer el planteamiento. Y cuando hemos establecido el planteamiento, nos vamos al cuarto paso, un cuarto paso, que son las propias operaciones. Es importante que sepas bien, en este paso, cómo operar ecuaciones de distintos tipos, ya sea con paréntesis, ya sea con fracciones, ya sea sin paréntesis y sin fracciones, cómo transponer términos, cómo son las reglas de signos en las ecuaciones. Y para ello te voy a dejar un enlace a todo el curso de ecuaciones, que es muy importante que sepas y que te va a ayudar muchísimo. Estoy seguro que te va a ayudar bastante. Aquí os dejo con las operaciones que hay. Como podéis observar, X vale Y. Y con este resultado, pasamos al quinto paso. Un quinto paso que hay que tener muchísimo cuidado, porque normalmente la gente se queda en el anterior. Es decir, ya ha resuelto todo, ya se ha quedado contento y no, hay que tener mucho cuidado. El quinto paso es la solución. Esa solución lo que tenéis que hacer es observar de nuevo cuál es el enunciado del problema y ver qué es lo que te están preguntando. Y una vez que ya has visto lo que te están preguntando, pues sustituir la X donde tengáis que sustituirla y ver las soluciones que tengáis. A nosotros, como podéis observar, nos queda que la solución es X igual a 10. Por lo tanto, Ana en la actualidad tiene 10 años y como José tiene el triple, pues serían 30 años. Es cierto que si pasan 10 años de cada uno de ellos, José va a tener 40 y Ana va a tener 20, es decir, el doble. Tiene José que Ana. El ejercicio estaría perfecto. Hay un sexto paso extra que se lo voy a dar yo. Ese paso lo voy a decir al final del vídeo. Es un paso importante, muy importante, que es lo que te va a llevar al éxito total en la ejecución de este tipo de problemas o cualquier otro tipo de problemas. Y hablando de tipo de problemas, pasamos a ver algunos de los ejemplos más significativos, más importantes o que se suelen poner en los exámenes de tipos de problemas de ecuaciones de primera edad. Bueno, aquí tenemos el primer problema, donde decimos que un comerciante tiene dos clases de vinos. El primero es de 6 euros el litro y el segundo vino que tiene es de 7,2 euros el litro. Y nos piden cuántos litros de cada clase de vino hay que poner para obtener 60 litros de mezcla a 7 euros el litro. Bien, si hemos comprendido todo el ejercicio, todo lo que es el problema, todo lo que es las palabras, etcétera, etcétera, pasamos al siguiente paso, que son datos. Los datos que tenemos, tenemos dos clases de vino. El primer vino se vende a 6 euros el litro y el segundo vino se vende a 7,2 euros el litro. Y yo quiero mezclar esos dos vinos que obtengan 60 litros a 7 euros el litro. Bueno, pues vamos a ver un planteamiento. Aquí os doy un planteamiento donde he hecho una tabla. En la primera columna pongo el precio en euros el litro. Siempre os recomiendo poner la magnitud, en este caso el precio o los litros. Y al lado le ponéis en qué unidad lo vais a medir. En este caso el precio va euros por cada litro y los litros van por kilos en concreto. Entonces, el primer vino, los datos que tenemos son que cuesta 6 euros el litro, el segundo 7,2 euros el litro y la mezcla la adquiero a 7 euros el litro. Y luego, ¿a quién le llamo X? Normalmente, en este caso, le llamas X a uno de los dos vinos, a una de las dos partes de la mezcla. Le he llamado al primero X y al segundo 60 menos X. ¿Por qué? Porque si tengo que hacer 60, el segundo y del primero he hecho X, del segundo tendré 60 menos X. Si yo tengo 60 litros y de un vino le he echado 20, pues del otro le tengo he echado 40. Tengo que hacer la resta. Bien, ahora, si observáis, lo que hacemos es ver dos partes de la igualdad. Una, donde está la mezcla del primer y segundo vino, 6 por X más 7,2 por, entre paréntesis, 60 menos X, y eso tiene que ser igual a la mezcla. Es decir, por una parte, los componentes de la mezcla y por otra parte, la mezcla ya hecha, que sería 7 por 60. Las operaciones que tenéis que hacer serían, en este caso, 6X más 432 menos 7,2X igual a 420 y el resultado final, como podéis observar, me da X igual a 10. Pero el ejercicio no estaría terminado. Tendríamos que ver cuál es la solución. Es decir, ¿qué me piden? ¿De cuánto del primer vino y de cuánto del segundo vino? Pues, por tanto, si le he llamado X al primer vino, pues serán 10 litros. Si le he llamado 60 menos X al segundo vino, pues serán 60 menos 10, 50 litros. Como podéis observar. En el siguiente ejercicio que voy a poner de mezclas, aquí tenemos cafés. Vendido de café, tiene dos clases de café. El primero lo vende a 30 euros el kilo y el segundo a 50 euros el kilo. Y queremos hacer una mezcla y determinar los kilos de cada clase de café para mezclar y para obtener 70 kilos de mezcla a 45 euros el kilo. Igual que antes, observamos los datos. El primer café, 30 euros el kilo. El segundo café, 50 euros el kilo. La mezcla, 70 kilos a 45 euros el kilo. Entonces, hacemos una tabla. En la primera columna ponemos la unidad de precio en unos kilos y la segunda la cantidad en kilos. El primer café, los datos que tenemos son 30, el segundo café 50 y la mezcla es de 45. Es decir, 30 euros el primer café, 50 euros el segundo café y 45 la mezcla. Los kilos, pues igual que antes, le llamamos X a uno de los dos componentes de la mezcla. El primer café, por ejemplo, le llamo X. Y el segundo, pues tendríamos que tener 70 kilos menos los que he echado del primero, 70 menos X. Esto nos da una ecuación de, en el primer miembro de la igualdad, observamos que tenemos la mezcla de los dos cafés. 30 por X más 50 por, entre paréntesis, 70 menos X. Y eso tiene que ser igual a 45 por 70. Hacemos las operaciones. Recordad cómo hay que multiplicar, cómo hay que despejar, cuidado con los signos, cuidado con los paréntesis. Recordad que ya os dejé un link donde vais a saber o poder observar vídeos sobre cómo se hace esto. También en la descripción os lo voy a dejar. Que es importante que veáis las descripciones de mis vídeos, porque en todas las descripciones os dejo cosas interesantes. Entonces operamos y me queda que X vale 17,5. Pasamos al siguiente paso, que sería la solución. Por lo tanto, si al primer café le he llamado a X, pues del primer café tenemos que echar 17,5 kilos. Y del segundo, 70 menos X, sería 52,5 kilos de café del segundo. Continuamos con ejercicios típicos de edades. Por ejemplo, dice, ¿cuántos años tendrá Adriana en la actualidad si dentro de 10 años tiene el tríplique ahora? Bueno, como siempre, lectura comprensiva y si es así, nos pasamos a los datos. Datos que he escogido, ¿qué nos preguntan años de Adriana dentro de 10 años tendrá el triple que ahora? Es un poco casi casi poner el enunciado. A ver, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es muy fácil. Es decir, si yo a Adriana le digo que tiene X años en la actualidad, ¿cuántos tendrá dentro de 10 años? Pues X más 10. ¿Y qué es lo que le pasa dentro de 10 años? Que va a tener el tríplique ahora. Por eso, la edad que tiene dentro de 10 años, X más 10, es igual a 3 por X. Desarrollando la ecuación, nos quedaría X igual a 5. ¿Cuál es la solución? Pues que Adriana en la actualidad tiene 5 años, como podéis observar. Otro ejercicio de años es este. Antonio tiene 15 años, su hermano Roberto 13 y su padre 44. ¿Cuántos años tienen que pasar para que entre los dos hijos igualen la edad del padre? Tomamos los datos. Antonio tiene 15 años, Roberto tiene 13 años, el padre tiene 44 años. Y nos piden que cuántos años tienen que pasar para que entre los dos hijos igualen la edad del padre. Vamos a ver. Si pasan X años, porque no sabemos cuántos son, aquí es fácil determinar quién es X porque son los años. ¿Qué años tendrá Antonio dentro de X años? Pues X más 15. Si yo tengo 30 años y pasan 5, pues le tendré que sumar, igual que aquí. ¿Cuántos tendrá Roberto? 13 más X. ¿Y cuántos tendrá el padre? 44 más X. ¿Qué debe de ocurrir cuando pasen esos X años? Y ahí es donde está la clave para hacer la ecuación. Pues que la edad, la suma de las edades de los dos hijos, es decir, 15 más X de Antonio y 13 más X de Roberto, me tiene que dar la edad del padre, 44 más X. Desarrolláis todas las operaciones, quitáis paréntesis bien, transponéis términos, operáis y nos da X igual a 16. ¿Cuál es la solución entonces? Pues que dentro de 16 años Antonio va a tener 31, Roberto va a tener 29 y el padre 60. Si hacéis la suma de Antonio y Roberto os queda 60, que era lo que nosotros queríamos calcular. Otro tipo de problemas es cuando nos dan números, datos, cosas de ese estilo, que si cuesta esto de tanto, que si cuesta esto de otra cosa, que si te hace una rebaja, etc. Por ejemplo, os voy a poner dos. Uno. El primero es la suma de tres números consecutivos es igual al cuádruple del menor. ¿De qué número se trata? Vamos a ver. Cuando os pidan ejercicio de estas características, a no ser que os digan qué tipo de números son, normalmente se cogen los números naturales. El 1, el 2, el 3, el 4, etc. Entonces, como podéis observar, para pasar de un número al inmediato siguiente, siempre se le va sumando 1. Es decir, para pasar de 1 a 2, yo le sumo 1. Para pasar de 2 a 3, yo le sumo 1. Y así sucesivamente. Entonces, es fácil determinar quién es la X de nuestro enunciado. X vamos a llamar al menor dato que tenemos. Ahora, ¿cuál es el siguiente número a ese menor dato? A esa X. Pues X más 1. Y si le sumo otro, ¿cuál sería el siguiente dato? Pues X más 2. Por eso, la ecuación que tenemos que determinar es la siguiente. En operaciones, lo veis. X más el siguiente, que es X más 1. Más el siguiente, que es X más 2. Eso es igual al cuádruplo, que el cuádruple es multiplicar por 4. ¿Y a quién multiplicamos por 4? Pues dice al menor. Pues 4 por X. Como siempre, operamos, determinamos cuál es el valor de X. Que va a ser 3. ¿Cuál es la solución? Pues si el menor es 3, el siguiente es 4 y el siguiente es 5. Ese sería este ejercicio. Y otro ejercicio de características similares es, dice, por un videojuego, un cómic y un helado pagas 26 euros. El videojuego cuesta 5 veces el precio del cómic y el cómic el doble que el helado. ¿Cuánto cuesta cada artículo? Bueno. Para los datos tenemos que la suma de los 3 videojuegos cómic y el helado son 26 euros. Que el videojuego son 5 veces más que el cómic y que el cómic es el doble que el helado. El doble es multiplicar por 2, recordad. Entonces, aquí normalmente lo que se hace es, al que cueste menos, se le da el valor de X. Es lo más fácil. Por lo tanto, si el helado es X, el cómic como es el doble, pues sería 2X. Y como el videojuego es 5 veces el valor del cómic, pues sería 2X, que es el cómic, por 5, 10X. Ya tenemos el planteamiento hecho en su primera parte. En la segunda parte, obtener la ecuación. ¿Qué me está diciendo? Que los 3 sumados pagas 26 euros. Por lo tanto, X más 2X más 10X es igual a 26. Sumamos las X, 3X igual a 26, despejamos, me queda que X es igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el helado va a costar 2 euros, que el cómic va a costar el doble, que es 4, y que el videojuego va a costar 5 veces el valor del cómic, que sería 5 por 4, 20 euros. Otro tipo de ejercicios que van a poneros son de geometría. Normalmente los ejercicios de geometría se basan en el perímetro. Recordad que el perímetro es igual a la suma de todos los lados. La suma de todos los lados. Por lo tanto, tenéis que tener mucho cuidado y tener presente también, aunque aquí no lo vamos a ver porque serían ecuaciones de segundo grado, cuando os pongan ejercicios o problemas de estas características, digamos que la solución de este tipo de problemas está en el área del polígono que te pongan, en el perímetro del polígono, de cualquier polígono que te pongan, y en el teorema de Pitágoras. Pero como estas son de primer grado, normalmente se basan en el perímetro. Si quieres ver todos esos datos de áreas, perímetro, de polígonos, os lo voy a dejar en la descripción, el enlace a mi blog, para que veáis y tengáis un resumen. No sé si dejaron en la descripción o en los comentarios, pero vamos, seguro que lo veis. Ya os he dicho antes que veáis las descripciones de mis vídeos, que son importantes, y los comentarios. Y siempre ponedme comentarios si tenéis alguna duda. Entonces, ¿qué datos tenemos? La base mide 2 centímetros menos que la altura y el perímetro 100 centímetros. Por lo tanto, si yo siempre os voy a recomendar, siempre os voy a recomendar, en los ejercicios de geometría yo os recomiendo que representéis el polígono en cuestión y luego le deis valores a la altura o a la base o al lado o lo que sea, a una le tenéis que determinar quién es X. En este caso yo lo he llamado a la X a la altura. Y la base, que son 2 centímetros menos, pues sería X menos 2. Operaciones que hay que hacer, como el perímetro la suma de todos los lados, tenemos dos alturas, X más X, y tenemos dos bases, X menos 2 y X menos 2. Se suma todo y eso me tiene que dar el perímetro que es 100. Operando, me queda 4X menos 4 igual a 100, y despejando la X me queda 28. ¿Cuál es la solución? Pues que la altura va a ser 28 centímetros y la base va a ser 26 centímetros. Bien, otro tipo de ejercicio de geometría sería en un triángulo isósceles, recordad lo que es un triángulo isósceles, si no lo recordáis yo voy a dejar un enlace ahora mismo para un vídeo donde os comento todas las clasificaciones de polígonos. En un triángulo isósceles los lados miden iguales, miden 3 centímetros, más que el desigual. Ahí tenéis la representación gráfica. ¿A quién le he llamado X? Pues al desigual. Y los otros dos, no son iguales y si tienen una medición de 3 centímetros o más, pues le pongo X más 3. Y su perímetro mide 81. Ponemos los datos, representamos, dibujamos, como queráis, el dibujo de lo que es el polígono en cuestión y operamos. ¿Cómo tenemos que plantearlo? Pues si el perímetro lo suma a todos los lados, pues lo que tenemos que hacer es sumar todos los lados. X más X más 3, más X más 3, que eso tiene que ser igual a 80. Operando a la X 25. ¿Qué quiere decir? Pues que el lado desigual son 25 centímetros, al cual le llame X, y los lados iguales, pues le tenemos que sumar más 3, que serían 28 centímetros. Ahí tenéis ya otro tipo de ejercicios. Y luego hay otro tipo de ejercicios también, que son las fracciones, cuando utilizamos así fracciones. Cuando utilizamos fracciones, pues bueno, hay mucha variedad de ejercicios. Hay que utilizar bien las fracciones y hay que tener mucho cuidado. Este ejercicio dice que en una cesta de manzanas se pudrieron 2 tercios y nos comemos 4 quintos del resto. Cuidado con eso, ¿eh? Ahora os diré por qué. Si sobran 25 manzanas, ¿cuántas manzanas hay en la cesta? Datos que tengo. Pues son manzanas donde 2 tercios se pudrieron, de lo que me queda 4 quintos me los como y sobran 25. Ahí tenéis una cesta con un número de manzanas que, imaginaos que tiene 25, porque es lo que sobran. Vamos a llamar X al número de manzanas que hay al inicio del todo. Entonces, si se pudrieron 2 tercios del total, pues yo tendré que hacer 2 tercios por X. Esas son las manzanas que se han puesto malas. Ahora, ¿cuál es el resto? Pues fijaros, cuando estamos hablando de fracciones, la unidad es el todo. Entonces, yo le tengo que restar los 2 tercios que se han puesto malas, me quedaría un tercio. Es decir, tengo un tercio del total. Y de ese un tercio nos comemos 4 quintos. Por lo tanto, un tercio por 4 quintos sería 4 quinceavos. Lo que nos hemos comido del total. Por eso pongo 4 quinceavos por X. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al principio? Pues que se pudren 2 tercios por X, me como 4 quinceavos por X y me sobran 25 naces. Y eso tiene que ser igual al total de manzanas que hay. Pues ya tenemos ahí el planteamiento del problema. Os voy a dejar un enlace al vídeo correspondiente a cómo operar fracciones dentro de una ecuación. Porque es importante que lo sepáis también. En este caso, operamos y me queda que X es igual a 375. Por lo tanto, total de manzanas que había al principio serían 375. Y luego, vamos a ver otro tipo de problemas que suelen poner normalmente una granja que tiene animales o un taller de mecánica que tiene motos y coches. Son ambos iguales. Este dice, una granja tiene pavos y cerdos con un total de 35 cabezas y 116 patas. ¿Cuántos cerdos y pavos hay? Bueno, los datos que tenemos es que hay 35 cabezas y 116 patas. Pero claro, tú tienes que tener un planteamiento. Los cerdos y los pavos tienen una cabeza. Pero los cerdos tienen cuatro patas y los pavos tienen dos. Entonces, esa distinción es lo que te va a hacer hacer bien el ejercicio. Por lo tanto, ¿a quién le llamo X? Bueno, yo normalmente se lo suelo llamar al que tiene menos cosas. Pero depende del ejercicio también. Entonces, los pavos le he llamado X, como podéis observar en el planteamiento. ¿Y el cerdo? ¿Cuántos cerdos habrá? Pues habrá del total que hay 35 menos el número de pavos, 35 menos X. Entonces, el planteamiento sería el siguiente. Cuatro patas que hay de cerdos, es decir, 4 por 35 menos X, más dos patas de cada pavo, 2 por X. Y eso tiene que ser igual a 116 patas. Operamos, me queda que X es igual a 12. Y por lo tanto, tendríamos que el número de pavos son 12. Y el número de cerdos sería 35 menos 12, que son 13. Fíjate en este vídeo en la gran cantidad de variedad de problemas que tenemos. Pero el objetivo final es cómo plantear la ecuación para poder desarrollarla y solucionar las preguntas que nos hacen el problema. Importante, si pasamos por todos los pasos, es lectura comprensiva. Si no, no sigas adelante. Comprende lo que te están diciendo. El segundo paso sería obtener de ese enunciado los datos importantes. Recuerda que cada dato tiene que ir acompañado, cada número acompañado de su unidad. Por otro lado, tenemos un planteamiento que depende del tipo de problema que tengas. Así tendrás que plantearlo de una manera u otra. Después del planteamiento hay que hacer las operaciones. Las operaciones es importante que sepas de expresiones algebraicas, que sepas cómo operar ecuaciones, tanto con paréntesis y con fracciones, etc. Sabes que a lo largo de todo este vídeo te he dejado etiquetas para poder ver ese tipo de vídeos. También te lo voy a dejar en la descripción del mismo y en los comentarios te voy a dejar un enlace al blog donde vas a tener más ejercicios. Mirad las descripciones de mis vídeos porque viene mucha información. Viene información de vídeos interesantes que os van a servir para apoyar ese vídeo en cuestión. Os va a venir también la música del vídeo que estoy viendo. Os van a venir enlaces importantes y en los comentarios ponedme absolutamente lo que queráis desde el punto de vista de las matemáticas si tienes algún tipo de curiosidad, si tienes algún tipo de comentarios con respecto al vídeo que estás viendo, algo que no entiendes del vídeo, etc. Que yo os lo voy a enseguida a solucionar. Por otro lado, las matemáticas, y es el sexto consejo que os voy a dar, el sexto paso, las matemáticas hay que ser persistentes. Hay que seguir y seguir y seguir. Y tener errores y ver por qué. Y tener aciertos, obviamente. Y persistir y persistir. Es de la manera que vais a obtener el éxito en las matemáticas. De esa manera vais a entender mejor el porqué de las cosas desde el punto de vista matemático. Si os ha gustado este vídeo, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros, darle a la campanita y lo que siempre os deseo. Y os digo, sin ciencia ni tecnología, dependeremos de los demás. De ti depende.